Darnex and Malzul oh... no me duele para allá oh, tengo miedo como en el juego ah, no sé qué dice, a gusto que activen las bombas ¡Oh! 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 ¡El buen artista, güey! ¿Este, güey, debería estudiar arte? Esa es una escoba ¡El buen artista, güey! ¡Oh! 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 ¡Ahí está la pistola! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! ¡Le descifré! ¡Descifré la güey antes de tiempo! ¡Oh! ¡Conchitomare! 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 ¡Oh! ¡15 segundos! ¡No! ¡10 segundos! ¡Oye! ¡Buleado, cortalabos! ¡Esta, güey, va a explotar! ¡Esta, explotar, explotar! ¡Toma! ¡Conchitomare! ¡No, güey! ¡Conchitomare! ¡No, no! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Oh! 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 ¡Sube! ¡Huevón! ¡Está ahí mismo! ¡Levanta tus brazos y sube! ¿Cómo tan? ¡Oh! ¡Personaje de vieja! ¡Personaje de vieja! ¡Personaje de vieja! ¡No quiero ir para allá! ¡Jajaja! ¡No! ¡No, güey! 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 ¡Oh! ¡Está ahí mismo! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡No hay nadie aquí! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Yo solamente quiero ver! ¡Bú! ¡Bandajes! ¡No me sirven de nada ahora! ¡No hay nadie aquí! ¡¿Qué es ese?! ¡¿Alguien allí es? ¡¿Qué es ese?! ¡¿Alguien allí así?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Alguien allí?! ¡¿Qué te ha puesto?! ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡C*** tu madre! ¡Oh! ¡Somos uno! ¡AaAaAaAaAaAaah! ¡¡Qué shit! ¡Estuve en la escalera! ¡Puey! me fusionare con tu alma y seremos siempre felices tu y yo oh lol nada, no quiero nada contigo tu terrible charcha un ball de un baldeo ay me estén anda que me sigue agua, que le saco la chucha no quiero estar contigo la 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 vamos rápido 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 ah ya, ya caigo, ya caigo no 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 ah contra la wey, la estoy cagando como que la estoy cagando ahí, ahí eso 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 y oh que hagan push the button, push the button push, push a ver ya deberías estar libre, ya he jugado todos tus juegos Jigsaw y no mas ganado aunque sea un negro tonto mas clavos oh ok que útil no ay que miedo conchilor ah uy me tinca que acá hay una brampa trampa, quita puesto trampa tres hoy me tengo que ir, par ah 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 juegan estoy atravesando la pared como es que no puedo cruzar esta pared si la puedo atravesar no quien esta ahi oh no, una persona muerta mira, tiene zapatos y no sale la opcion quitar zapatos del muerto que wea mas ineficiente no wey, no wey no wey oh oh barricade empujala 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 la puerta la puerta la puerta la puerta la puerta la puerta por la chucha ahhhh oh oh que? bueno camine a través del palo ahhhh coche coche pegale ahhhh coche tu madre sistema de combate culiao malo huevon lo atravese coche tu madre huevon te atravese huevon oh huevon te atravese de nuevo que sistema de combate más como el hoyo deberían de mandar a estos programadores ya si la barrigada bla 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 como quieras oh el guan tiene fuerza, el guan tiene fuerza pero es muy charcha para caer de esta altura chichi eso guan, chichi guan, por qué se se resuelve chichi, chichi guán voy anotar ese número uno, cuatro, dos 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 uno first, un poco, dos juntos igual que sí, y ahora irá, quién finge wyr всю Algo me dice que quizás sirva en el futuro, no muy lejano 1, 2, 3 No voy a cagar la cabeza No puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar Y hay alguien que me está con Chirumare, no me gusta ese ruido, no me gusta para nada Oh, esta puerta me sabe con trampa No voy Con Chirumare No, 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 no Un minuto Fusible Fusible Corre, corre, corre Hasta la wea por fusible Rápido, rápido, rápido Hasta la wea 5, 7, 9 5 5 5 5 7 1 Oh, no Ah 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 ¿Por qué no me defendí? Tenía un fierro en la mano, wea Qué huevón más penca Como la aceptaron como para detectives Ya tengo que salvarla Allá voy No os preocupéis Soy un negro al rescate Papeles que brillan Más papeles que brillan No estoy ni ahí Total No, no No lo hablas Claro no puedo golpear No puedo golpear Las pantallas son Deterios ¿Quién lo diría? Tu vida Tu vida Ni siquiera te escuché Soy un rebelde Oh Oh pues ¿Había alguien ahí? Y ahora no está Oh, esta linda. Hola. Oh, esta linda. Oh, esta linda. en alguien más, vive o muere, Amanda. ¡Oh, Dios mío, por favor! ¿Cuál es la toxina? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no quería eso! La toxina es roja, ya. ¡No! ¡La toxina! ¡La toxina es azul! ¡Por la chucha! ¡Ahhh! ¡La toxina es azul! ¡Por la chucha! ¿Qué estoy haciendo, güey? ¡Oh, no! ¡La he matado! ¡Me siento tan mal! ¡Por matarla! ¡Ah, no! ¡Igual muero! ¡No! ¡Ahora me siento mal! ¡No! ¡Ya, hombre! ¡Si ya entendí que morí!